Pues está Eri, pero acá en redes sociales está ¿Verdad? Todo el mundo, el Team Toro, ahí toda la banda de de la Soli, ¿Verdad? Para acá donde donde vive el buen el buen Sergio, pues ahí está toda la banda bien prendida siempre, y yo puro Team Toro, y y qué bárbaro, qué arrastre, oye, que con con este toro, ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Torito? Muy bien, muy bien. Es muy breve, es muy corto, es muy conciso, ¿Verdad? Andamos muy ocupados. Andamos muy ocupados también ahí. Discúlpenos de verdad un poquito la hora que que entramos tarde, pero pues estamos con todo, con toda la fe de que vamos a tener un súper programa, si vieron por ahí la promo en redes sociales del 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 programa, el invitado que vamos a tener el día de hoy, pues ya sabe, ya lo sabe que va a valer la pena estas esta hora y media que nos resta de programa, va a estar pues con todo escuchando al buen Rubaterán, que que ya anda por aquí, ya 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 apareció, ¿Verdad? Así que vamos a a entrarle con todo, en lo que nos acomodamos, nos terminamos de acomodar, ¿Por qué no nos vamos a un pequeño corte musical? Vamos a una promo y una canción lorita. Échale, para entrar con todo a Vidas que inspiran por Radio Vida. Por supuesto es Radio Vida, que no hay más nada, ¡ajá! no hay más nada. no hay más nada, ¡AY! 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 ¡Nos vemos! A Dios le pidas con fe Hola, soy Giselle Noriega Duarte Y de lunes a viernes de 10 y media a 11 de la mañana Te espero en Cielos Abiertos La media hora de oración Donde estaremos intercediendo por tus peticiones de oración Orar es platicar con Dios Platiquemos juntos en Cielos Abiertos La media hora de oración por Radio Vida Recuerda que para Dios no hay nada imposible Te espero Es orando como se libran las fuertes batallas Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás que Dios nunca falla Es orando como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas en bonazas se transformará Y ya regresó, ya regresamos al programa Y ya está aquí el invitado del día de hoy Rubén Terán De Jesus Freaks, Mario Aquí está el invitadazo, el invitadazo Pero antes, antes de darle los micrófonos Y pues empezar a sentir la unción ¿Verdad? Que transmite Prepárese Prepárese, ¿Verdad? Ahí Tenemos una Una MTV Este próximo 17 y 18 de febrero Sábado y domingo Es esta carrera Desde Rayón a Carvó En Baica Así que son 42 kilómetros Este 17 y 18 de febrero A partir de las 9 am Inscripciones en Picachos Bike 350 está la inscripción Muy muy accesible Se encuentra en Matamoros Número 83B Entre Gastón Madrid y Puebla Colonia Centro Ahí usted puede llegarle Inscribirse 350 está la inscripción Y nos vamos a Rayón Este 17 y 18 ¿Cómo ves? Si le entras Ya que anda todo Todo el mundo Hay que cambiar las llantas de la bici Por las llantas de acá ¿No? Para eliminarlas Y ahorita que está entrando el año Pues todo el mundo anda bien fitness ¿No? Y que el gimnasio Y que no sé qué Uno que otro Y que Y que no Pagan la inscripción Desde tres meses Y solo van dos días Y todo eso Pero no hay bronca Si usted quiere llegarle A esta carrera De verdad que se la va a pasar muy bien Ciclismo Pero la verdad que Que vale la pena El paisaje ¿No? Simplemente el andar allá En Rayón Entre Rayón y Carbó Pues muy muy padre también Esta 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 Vía ahí Es nueva relativamente Esta carretera ¿No? Que se hizo Ya sale hasta Ures Tú puedes entrar desde Carbó Salir hasta Ures ¿No? Antes solamente había la partecita Hasta Rayón Ya Ya conectaron hasta Ures Creo Entonces Está muy accesible también Igual si tienen dudas Las carreteras Tres once Siete seis doce Aquí en Ahí está entonces Carrera MTB Este próximo Diecisiete y dieciocho De febrero ¿No te nota vato? Sí Ya se te nota Ya ya los tripseps Los bíceps Que quiere entrarle Entonces pudiéramos hacer Ahí un ¿Vamos a qué? Al gym ¿Cómo que al gym? No dijiste pues Que querías llegar a vender churro Es la taquería El gym Exactamente Pues si no lo conoce Ya lo está conociendo Y si usted nos está viendo A través de Facebook Como siempre le decimos Comparte el video No sabe cuánto nos ayuda Llegar a más personas Y que sea escuchada Una palabra de verdad De esperanza De inspiración Como la que va a traer En esta noche El buen Ruba Yo lo conozco ya de Pues algunos años ¿No Ruba? Desde que andamos por allá En la carpa Allá en las torres Te tocó ser parte ahí En un inicio De Centro Familiar Cristiano Ya después tomaste Otros rumbos Pero desde esa Desde esa edad ¿No? ¿Qué sería? ¿Doce? ¿Catorce? Yo Más chiquito Tenía como Seis años Ándale Yo creo que sí Mira y el Eri Ya tenía veintitantos Sí, no El Eri ya se echaba Sus treintitantos Y ya tenía barba Ya era Don Eri Y el Mario Ya era Don Mario No, Mario ya Oye Hace poco estaba viendo Unas fotos ahí De un De un extreme Y luego también De que teníamos El programa de El show de One Wave Y no recordaba Que tú Habías andado ahí En el último programa Que te pegaron Unos trompones Ahí los de capoeira No, no eran de capoeira Eran de valetodo Eran de valetodo Todavía No, en el último programa Que tuvimos del show De One Wave Que tú también eras parte Ahí como diseñador Externo Externo ahí Como Man Power Contratada ¿No? Estaba Estaba el Ruba Como invitado Como parte de la banda Agente 12 No, era como Agente 12 No, pero del van No, no me acuerdo Con quién fui Pero me puse Es voluntario Anduvo con desván Anduvo con agente Anduvo con enanitos No, con enanitos No, ¿verdad? Sí, también Con chente Pero no eran enanitos verdes Eran enanitos Porros estos Oye, pero es que Era el otro Rubén En ese entonces Ah, el otro Rubén Pues qué invitado Es que Era otros 15 kilos menos Ah, es mi carnal A eso te refieres A eso te refieres No, el caso es de que Vi las fotos Y a la torre Te pusieron el ojo Morado, ¿no? Sí, sí El vato me Me quiso aplicar una llave Y yo no me dejé Pues no, o sea No, no es cierto Y como que se puso nervioso Era Villasonora, pues Yo dije Lo voy a dejar ser Y cuando lo dejé ser Me apretó demasiado acá Y sí me dejó morado Nacido en la Rebeco Rebeco y Pura B.S. Reyes, por allá San Rafael 216 ¿Villasonora o qué? Villasonora para el mundo Villasón Pura Villasón Donde nació el Papitas Y el César Sotomayor La misma calle Saludos al buen César ¿No? Al buen César De verdad Pues ya Es otro tema Y el buen Alex Que es funcionario de gobierno Ah, también También por ahí Pero hablando Hablando de César Pues este cuate ¿No? Tú lo sigues también Yo creo que en Facebook Y pues anda con todo Allá en Europa ¿No? Y que ahorita voy a Alemania Y voy a Praga Creo que andaba en un viaje Ahorita en Sarajevo No sé dónde Pues predicando Compartiendo de Dios Así que hay personas Que han salido Como el Cierro del Señor Así que vamos a tener Una plática de verdad Muy interesante Con el buen Rubita Todo el rollo que trae De los Jesus Freak Y algún otro tema Sobre adicciones También que Que últimas fechas Le ha entrado Y pues también sería Sería muy padre Escucharle En relación a este tema Pues que Que lo hemos dicho siempre ¿No? Ha estado golpeando Muy fuerte A la juventud Aquí en nuestra ciudad Ya no se diga En el país Ya no se diga En otras latitudes Pero básicamente Aquí en nuestro entorno Pues a últimas fechas Ha crecido ¿Verdad? De una manera Pues muy alarmante Muy preocupante Y Ruba Pues ahí con Como parte del equipo En el que trabaja Pues está ¿Cómo te describes? ¿Quién eres? ¿Qué rollo contigo? Con el buen Ruba Terán Pues ¿Cómo me ¿Quién soy? Pues soy Ruben Terán Tengo 29 años De aquí de Hermano Soy común y corriente Más corriente que común Un anónimo Pues nací en un hogar cristiano Pues normal Me considero una persona normal En una palabra ¿Cómo te describirías? ¿Cuál crees tú que sea tu Freak? Freak Freak Freaky 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 ¿No? Este también quería ser Freaky ¿No? Este era Eric's Freak También Pero ¿Tú te consideras un loco? Pues Un raro Un inadaptado Pues podría ser Un inadaptado Sí Ajá ¿A qué? A A muchas cosas No pues no No quiero entrar en controversias ¿No? Pero Pues Me considero una persona creativa Una persona que Le gusta hacer cosas diferentes Quizás Soy muy ocurrente Y Y pues inadaptado en ese sentido ¿No? Quizás de salir un poco del molde De muchas cosas Ajá De profesión pues estudiaste Mercadotecnia Sí Pero desde Chamaquillo ¿A qué edad más o menos llegó la palabra? ¿A tu familia? ¿A tu vida? No Pues yo desde que nací Nací en un lugar cristiano ¿Tus padres ya eran cristianos? Nací como dicen en cuna cristiana Y Pero a lo alrededor de los 19 A los 21 años Tomé mi decisión por mi cuenta ¿No? ¿19-20? Sí De en ese De los 19 a los 21 años Pasé un proceso Ajá En el que estaba a punto de Pues de tirarme a perder Y fue cuando Dios no me dejó Me Me empezaron a venir muchas ideas creativas De mostrar a Jesús Y pues me quedé Me quedé en los caminos de Dios Y pues De a partir de ahí Mi vida tomó otro sentido Y Pues fue cuando comenzamos el movimiento Y muchas cosas interesantes Ya Ya de antes Pues como tú dices Eras cristiano Vivías en 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 familia cristiana Son tres hermanos Sí Si no mal recuerdo Tres hermanos Eh Y Y pues obviamente por ahí en la etapa del Tenemos que tensos en tu relación con Dios Vamos a llamarle así Ah Pero qué fue lo que te lleva a a decir En esos 19-20 años Para ir entrando en tema Decir Yo soy de aquí ¿No? Más allá de la oferta que hay Eh Eh Fuera de Dios ¿Sí? Tú Tú decir A esa edad Porque me llamó la atención Que en una edad donde pues lo más fácil es Es agarrar el camino equivocado Tú dices No Yo quiero permanecer aquí Y Y vamos a entrarle con todo Pues mira Fue un proceso muy fuerte Porque Eh A pesar de que yo nací en un hogar cristiano Crecí con muchos complejos Yo tardé mucho para identificar mis talentos Yo no era bueno para nada Así Yo dividía a mis amigos en tres tipos Los Deportistas Amigos que sabían algo de arte Música Y amigos que sabían videojuegos ¿Qué tal? Pues sí Era muy enamorado No, no es cierto No Era muy bueno No, no Era muy tío Alguien que me gustaba Por ejemplo En la secundaria En la prepa Que es la edad Tu primera novia Que nos contó Fue a los veintitrés años Más o menos Veintitrés años Veinticuatro años Tiene el revir aquí Con la con la con la domadora ¿No? Pero bien Sí Entonces crecí con muchos complejos Entonces Al mismo tiempo Que yo era muy tímido Muy vergonzoso Me consideraba un lúcer Empecé a enfadarme de la religión Entonces Empecé a enfadarme de la rutina De lo mismo Y Ah, qué flojera Decía yo ir a la reunión Siempre lo mismo Entonces Muchos amigos con los que yo crecí Desde chiquito En la iglesia Se habían tirado a perder Y yo nunca había hecho batallar a mis papás Entonces Venían pensamientos así directos ¿Nunca los habías hecho batallar? Sí Pues o sea Yo escuchaba que las mamás de mis camaradas Decían Ah, que fulanito de tal Ya no quiere ir a la iglesia Anda bien rebelde Anda juntándose con estos Y yo no había No hacía nada de eso Entonces Empezaron a venir pensamientos de Nunca has hecho batallar a tus papás Tú también hazlos batallar acá Así directos Nomás por oficio Nomás por Porque no lo habías hecho He sido demasiado santo Creía yo Entonces así venían los pensamientos Hazlos batallar Y junto con el aburrimiento de la rutina Eclesiástica Por decir así Estaba a punto de tirarme a perder Fue cuando empezaron a venir ideas A mi mente Que de repente Ah, qué padre Vestirse como un hombre estatua Ir a una plaza Y utilizar un hombre estatua Para mostrar Hablar del amor de Jesús O qué padre sería Andar en zancos Hacer malabares Un poco de circo Con tal de atraer a la gente Y darles un mensaje Entonces Se me venían ideas interesantes Creativas de evangelismo Pero yo lo primero que pensé Fue que alguien lo haga Pero ¿Tú por qué crees? He escuchado esta parte Y ahorita a lo mejor Nos hablas de este encuentro ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? O sea Pensando yo en un proceso creativo Pues tú Empiezas a Empiezan a venir ideas Cuando estás en el tema No sé si me explico Pero A lo que entiendo Tú no estabas relacionado Con ese Con ese Ese servicio O enfocado En ese trabajo Para que tú dijeras Órale No Se podría hacer esto Y aquello Y aquello ¿Por qué crees tú Que venían estas ideas A tu mente? Yo creo que Fue una estrategia Que Dios usó Para hacerme Para hacerme quedar En su camino Para hacerme Permanecer Pues Eso es Antes de que te vayas Tengo un propósito Para ti Y yo Digo que esa es la razón Por la cual venían Esas ideas Bien Pues vamos Vamos a escuchar Vamos a escuchar De verdad Está muy interesante El testimonio Yo lo he escuchado En algunas ocasiones Que tú lo has estado Compartiendo Y de verdad Que me inspira Cada vez que te escucho Que te escucho Y si usted es madre Si usted es padre De adolescentes De verdad Quédese por ahí Quédese conectada Quédese Ahí cerca Del aparato ¿Verdad? Del radio Porque créanme Y emitimos un juicio De acuerdo a lo que vemos En el exterior Pero pues sin duda Dios dice Yo veo el corazón ¿No? Vámonos un pequeño corte Musical Y volvemos aquí A su programa Vidas que inspiran Por Radio Vida Échale ¡Vámonos un pequeño corte! Aunque yo esté En el valle De la muerte Y dolor Tu amor Me quita Todo temor Y si llego a estar En el centro De la tempestad No dudaré Porque estás aquí Y no temer De nada Pues mi Dios Conmigo está Y si Dios Conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no No me soltarás En la calma O en la tormenta No, no No me soltarás En lo alto O en lo bajo No, no No me soltarás Dios Nunca me dejarás Cuando hay luz Que se acerca Al que busca de ti No se busca O en lo bajo O en lo bajo Terminarán Tus problemas Mientras llega El fin Viviremos Conmigo Si no te A ti Y no te No te O en lo bajo Gracias. 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 Comienza tu día con fe y oración. Dios te dará la fuerza y la sabiduría para hacer lo necesario. Es por amor, cuando se le abre la puerta al que toca, como barreras y yugos explotan, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Hola, soy Giselle Noriega Duarte y de lunes a viernes de 10 y media a 11 de la mañana te espero en Cielos Abiertos, la media hora de oración, donde estaremos intercediendo por tus peticiones de oración. Orar es platicar con Dios. Platiquemos juntos en Cielos Abiertos, la media hora de oración por Radio Vida. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Te espero. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios orará, tormentas en bonazas se transformará. Estamos de nuevo, estamos de nuevo al aire aquí con su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida. Mi nombre es Mario Rosas, ya lo sabe, estamos todos los martes de 9 a 11 de la noche aquí en Radio Vida 105.7 FM. Si usted desea vernos, no solamente escucharnos a través del radio, ¿verdad? También nos puede ver. Estamos en Facebook, nos puede encontrar como Radio Vida Hermosillo. Ahí está la fanpage Radio Vida Hermosillo y ahí estamos transmitiendo el video del programa totalmente en vivo aquí en cabina. Puede conocer al Rubensito, Rubensito Terán, miren, me muevo un poquito para que lo vean mejor. También por ahí de repente le paneamos, ¿verdad? Para tomar al buen Eri, al Sergi que está ahí en redes sociales, ¿verdad? Así que estamos también en Facebook, puede usted vernos o si ya está por ahí, le invitamos a que comparte el video, de verdad, nos ayuda muchísimo compartiendo el video. Simplemente dele compartir aquí viendo Vidas que Inspiran y dele compartir y órale, más personas podemos llegar, podemos alcanzar con un mensaje diferente. Yo siempre lo digo, de verdad que uno está en la radio escuchando cada onda, ¿no? Cada canción con un mensaje tan, pues nada constructivo, vamos a decirle así, ¿no? A cómo está la sociedad, a cómo está la situación y pues todavía escuchando ese tipo de música, ¿no? Que nos inciten a la violencia, que nos hablen sobre el fracaso, sobre el desamor, sobre la amargura, pues como que qué chiste, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? En lugar de escuchar algo propositivo, algo que nos ayude, algo que nos haga reflexionar, que nos haga crecer, como es la idea de el programa Vidas que Inspiran, ¿verdad? Encontrar en personas, como decía Rubén ahorita al inicio, comunes y corrientes. Pueden salir adelante y de verdad su vida tomar un sentido, un propósito. Mi buen Rubita, estábamos entonces con esa parte de tu adolescencia, ¿no? Que tú decías, oye, como que aquí está muy aburrida la cosa, hay que hacer sufrir a los jefes, pero viene, te sorprende, te sorprende por ahí Dios. Cuéntanos. Ah, bueno, pues entonces estaba en esa encrucijada, ¿no? Todos los que nacimos en un hogar bajo enseñanzas de Dios, una educación cristiana, etcétera, hay un punto en el que decidimos por nuestra cuenta, o sea, no podemos estar toda la vida haciendo lo que nos dicen nuestros papás. Hay un punto en el que tú tomas la decisión, entonces yo estaba en esa encrucijada y al mismo tiempo, pues por un lado veía a mis amigos que se habían tirado a perder, yo me quería tirar a perder también. Y estaba aburrido del mismo programa, decía yo, ah, siempre es lo mismo, llego, anuncios, alabanza, predicación, diezmos ofrendas, ministración, diezmos ofrendas, despide. Entonces estaba tomando la decisión, fue cuando empezaron a venir ideas, como te decía, creativas, ideas que, pues yo nunca me había imaginado. Entonces la primera reacción que yo tenía era, ah, qué padre, que alguien más haga algo así. Entonces yo pensaba que alguien lo hiciera porque Complejo, siempre fui muy vergonzoso, nunca organicé nada, nunca hice nada bueno, pues nunca pensé yo hacerlo, sino por eso pensaba yo que alguien lo haga y yo decía, y a mí me gustaría ser parte de ese rollo. Yo le sigo la cura si alguien inicia. Sí, exacto, así era, yo le sigo la cura, estaría padre. Entonces venían muchas ideas, así, ahora les llamo operaciones, ¿no? Pero en ese momento no las entendía. Y una de esas, así, escuché la voz de Dios, sentí que Él me habló y me dijo, oye, pues ¿por qué no las inicias tú? Y yo me quedé. Sí, yo le dije, ¿yo? Sí, me dijo tú. Y yo empecé, pues, a refutarle, ¿cómo yo? O sea, yo no tengo experiencia de nada, nunca he organizado nada, no soy líder de nada, hazlo tú, me dijo, yo te voy a usar a ti, yo te voy a prepararte y quiero que tú lo hagas. Entonces fue en ese año donde yo empecé a pasar un proceso en el que Dios así me picaba las costillas. Hazlo, 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 hazlo. Y hubo un punto en el que ya no pude, pues, ¿no? ¿Aprendiste? Sí, la Biblia dice que Él nos atrae con sus cuerdas de amor, con sus lazos de amor. La manera en la que Dios trata con nosotros, en la que nos puede quebrantar y no podemos negarnos es a través de su amor. Entonces comencé a mucho experimentar, tener muchas experiencias fuertes de encuentros con Dios, donde me aurilló y ya no pude decirle que no. Entonces hubo un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Sí, está bien, lo voy a hacer. Solamente no tengo ni idea de cómo hacer esto ni cuándo empezar. Pero bueno, estoy dispuesto. Y así fue un año, recuerdo muy bien ese año, fue el 2009. 2009, lejano, 2009, ya nueve años. Nueve años. Nueve años. Gloria a Dios. Aleluya. Y pues Dios empezó a hablarme de muchas maneras cuando Él me empezó a insistir que iniciara eso. Me empezó a dar poco a poco un nombre, me empezó a dar poco a poco el concepto de Jesus Freaks. Lo leí en un libro de DC Talk, es una banda, que ellos hicieron dos volúmenes que se llaman Jesus Freaks. Pero ellos se refieren a los Jesus Freaks, que son los mártires que dan su vida por Jesús en todo el mundo. Fue una asociación, ¿no? Estas publicaciones, solamente para dar el contexto, esta publicación fue en Sociedad con Voz de los Mártires, ¿no? Que es un movimiento que trae esas historias de personas que han sido mártires por causa del Evangelio. Jesus Freaks, DC Talk, mejor dicho, DC Talk, que era la banda más fuerte de los noventas, principios del dos mil, ¿no? De hecho, sacaron una rola, ¿no? Sí, de Jesus Freaks. De Jesus Freaks. Y pues se unieron porque iban más o menos por el mismo rollo, ¿no? Tú, Tomás, lees ese libro. Sí, leí ese libro, entonces me gustó el concepto que ellos usaban, que estaban pues tan locos, tan apasionados por Dios, que no les importaba perder la vida. Entonces, a mí me gustó el concepto, que estamos tan locos, tan apasionados por Dios, que no nos importa utilizar formas locas, formas extravagantes, formas extremas para mostrar a Jesús. Y nos ponemos algo nostálgicos, mi buen, mi buen Eri, si tienes por ahí, si puedes encontrar para el siguiente bloque, algo de, pues esta rola, mejor dicho, de DC Talk, sería bueno, ¿no? ¿Una de DC Talk o una...? Bueno, ahí, de Derechos de Autor. Vámonos con algo de música, entonces. Vámonos con Vidaña y regresamos con Rubén Tarán en Vidas que Inspiran. Todo ese amor que nunca pude sentir, lo encontré en ti, lo encontré en ti. Te llevo haciendo en mí, los vacíos de mi corazón, hoy vivo para ti, todo mi mundo gira en torno a ti. Todo mi mundo gira en torno a ti, todo mi mundo gira en torno a ti. Te llevo haciendo en torno a ti, lo encontré en tus v bits del mundo. Xe, sí, eso, Imprensí que cuando te encuentre por mí con este brengo... 142 a. Ves muy bien esto que siento por ti. La encontré en ti La encontré en ti Te llevaste a dormir Los vacíos de mi corazón Voy vivo para ti Todo mi mundo gira en torno a ti Todo mi mundo gira en torno a ti Todo mi mundo gira en torno a ti Te llevaste a dormir Los vacíos de mi corazón Hoy vivo para ti Todo mi mundo gira en torno a 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 ti En sintonía de Radio Vida Transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México En el 105.7 FM Para servir a nuestra comunidad Estamos de vuelta, estamos de vuelta en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida aquí en el 105.7 FM también ya lo sabe, estamos en Facebook nos puede ubicar, nos puede encontrar como Radio Vida Hermosillo es la fanpage aquí de la radio donde estamos transmitiendo también totalmente en vivo el programa con el buen Ruba aquí en cabina le recordamos teléfono, teléfono aquí en cabina tres once setenta y seis dos y si usted desea llamarnos, dejar alguna petición de alguna rol, algún saludo ¿verdad? Podemos también programar alguna cancioncita que quisieran ustedes por ahí escuchar o también lo que se usa mucho también para lo que los invitamos es de que nos marquen, nos hablen si usted tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, tomamos nota porque todos los días de lunes a viernes de diez y media a once de la mañana está el programa Cielos Abiertos que conduce Giselle Giselle Noriega donde ella está tomando tiempo para orar por cada una de estas peticiones y de verdad hemos escuchado historias de personas que les ha contestado Dios ¿verdad? su necesidad su petición y de otras muchas tal vez donde pues no 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 tenemos ahí la referencia pero sin duda Dios ha contestado así que le invitamos a que nos marque tres once setenta y seis doce si desea ahí dejar su comentario dejar su petición para a lo largo de la semana estar orando por ellas si usted desea también a través de WhatsApp dejarnos un un texto o un audio sería el seis seis veintitrés veintiséis ochenta y tres cincuenta y seis ahí a través de WhatsApp también podemos estar en contacto así que hay muchas maneras muchos medios de que estar de estar en contacto no no se limite queremos escucharle queremos saber de usted que está del otro lado mi buen Ruba volviendo entonces con el tema te decía ya como parte de este movimiento tú tienes ese tiempo ¿no? de que dices órale me voy a enfocar me voy a poner las pilas vamos a trabajarle antes de eso pues ya habías estado en bandas y tocando y todo esto pero digamos que ya como algo ya ya trabajando como como movimiento Jesus Freak tú mencionas estas operaciones que son o explícanos un poquito a qué te refieres con una operación nosotros le llamamos así a las estrategias son estrategias pues creativas ya sea para mostrar bueno ahora le llaman experimentos sociales antes no le llamaban así experimentos sociales que haces algo creativo algo interesante interactúas con la gente pues en un lugar público llama su atención que tiene que ver con arte muchas veces que tiene que ver con cuestiones sociales en sí es una estrategia para poder captar la atención para poder sacar a la gente de su rol diario y poderles pues mostrar el amor de Dios en tu caso en tu caso compartir el amor de Dios en algunas ocasiones hemos trabajado hemos hecho algunas operaciones ya tiempo atrás como la fue lo del orador y todo ese rollo pero te decía cuál ha sido tal vez alguna de las operaciones en este rollo de los freaks cuál sería la más freak la más loca la más atrevida la más rara que han ustedes hecho para llamar la atención de las personas y compartirles de Dios pues hay muchas de hecho tenemos un manual con todas las operaciones que proporcionamos a grupos de jóvenes congregaciones que quieran hacer algo extremo tenemos un manual y los pasamos la más si tú me preguntas la más así la más loca la más extrovertida para mí es una que se llama limpieza y lectura espiritual a ver cuéntanos esta operación está un poquito extraña pero tiene un propósito consiste en que nos vestimos como un poquito místicos con de esas camisetas como de huicholes con collares de manera así medio mística y ponemos un letrero en un lugar público que dice limpieza y lectura espiritual gratis es todo lo que dice limpieza y lectura espiritual gratis entonces a la gente la invitamos a que se realice una limpieza espiritual entonces la gente se acerca y nos dice bueno yo quiero una limpieza espiritual quieres una limpieza espiritual ¿por qué? entonces abren su corazón nos cuentan todos sus problemas ahí fíjate que estoy pasando por esto en mi casa todo nos cuentan entonces nosotros les decimos muy bien voy a comenzar a hacer la limpieza espiritual y comenzamos a hacer una oración en el nombre de Jesús porque pues que mayor limpieza espiritual que la sangre de Cristo pues no totalmente no entonces en ese momento que hacemos la oración las personas están abiertas receptivas completamente así haz de cuenta ministrando como si estuviéramos dentro de una reunión en una congregación la gente les podemos decir cierra tus ojos levanta las manos y nosotros haciendo una oración por ese problema que nos cuenta entonces lo interesante aquí es que muchas veces Dios nos da una palabra específica para la persona ya sea una palabra de ciencia una palabra profética o tenemos de esos versículos que se llaman pan diario que los venden en las librerías que es un versículo que son promesas entonces lo tenemos ahí le decimos a la gente a ver saque su palabra del día como los pajaritos esos de del amor que sacan un papelito ah pues saca tu palabra del día entonces la persona saca su promesa o su pan diario a ver que te di la suerte a ver que te dice Dios le decimos entonces saca una y así te lo prometo en la soberanía de Dios siempre sale un versículo y se lo explicamos y la gente se sorprende ¿alguna algún testimonio si llamas en concreto haciendo esta operación del que te acuerdes que a la torre Dios se manifestó se movió pues que me haya es que a todos los que lo hemos hecho nos ha pasado algo muy extraordinario pero a mí a mí en lo personal que yo me lo haya puesto tengo dos uno está muy extremo y otro está chilo ¿cuál quieres? ¿el extremo o el chilo? ¿cuál quieren? ¿aquí la banda ¿el extremo o el chilo? el extremo dice aquí el Sergi el Sergi es extremo el extremo bueno el extremo fue aquí en en Hermosillo en Catedral fue cuando estuvimos haciendo un one way perdón un one world perdón ¿one world? algo parecido un one world entonces nos juntamos varios ministerios cuando se hace este evento y nos dividimos varios puntos en Catedral y entonces al movimiento Jesus Freaks le tocó en la Plaza Bicentenario aquí en Hermosillo entonces pusimos este módulo de limpieza y lectura espiritual y eran como unas cuatro personas las que estaban ahí haciendo estas oraciones que eran limpiezas espirituales por la gente lo padre ahí fue que Dios empezó a hablar mucho 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 con palabra profética para las personas que se acercaban entonces sabes que tú tienes problemas con tus papás y un Dios empezó a fluir mucho en esa cuestión y la gente ¿cómo sabes? ¿quién te dijo? pues Dios me lo está diciendo entonces lo interesante es que mucha gente le hacía ya que orábamos por ellos y que Dios los tocaba que Dios les hablaba de una manera específica les invitábamos a que le entregaran su vida a Dios yo creo que un 90 95% de las personas que se acercaban terminaban entregándole su vida a Jesús y llegaban de todo o sea hasta raza acá bien ruda bien rockeros acá machín y salían bien quebrantados yo tengo un testimonio de esa raza ruda así no rockera de arquetona que son los más son los más vulnerables los más lloroncitos ahí luego los más que o la se quiebran pero luego lo hablamos bueno entonces estamos en una esquina en este momento en esa esquina se pone un mago actualmente no sé si lo ubicas en esa esquina en la plaza bicentenario ahorita se pone un mago ¿no? hacer ahí trucos entonces en esa esquina de la plaza bicentenario estábamos justo enfrente hay un edificio en la esquina donde se puso un chamán pero ese si era de los ya de veras ¿no? de acá serie de los de enfrente pues del otro equipo el equipo contrario exacto el vato así de película era un viejito con trenzas plumas y este señor se acercaba a la gente y pues a él sí les pasaba ahí las ramas y el humo y ese rollo entonces cuando recién nos pusimos uno del equipo me dice oye pero está este señor pero eso ha hecho otras veces ahí mismo entonces estaba sentado nomás ahí en la esquina en unas escalones que están ahí en ese momento al ratito me grita este compañero y me dice Rubén me habla entonces volteo porque él estaba sentado con él iba a empezar a hablarle de Jesús a ver le ponemos una pequeña pausita ahí para hacerla más de suspenso y nos vamos a un pequeño un pequeño corte un pequeño corte musical porque esto está bueno yo quiero escucharlo verdad y no quiero que me estén apurando ándale un pequeño corte musical y no quiero Gracias. 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 Bueno es un corte y regresamos con vidas que inspiran. ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza. Uno de los pasos esenciales para alcanzar la prosperidad integral es poder ahorrar e invertir con regularidad. No podemos ahorrar sin invertir y tampoco podemos invertir sin ahorrar. Es importantísimo que ahorre con regularidad, aunque sea unos pocos pesos cada mes. Es también importante obtener un buen margen de ganancia. Uno o dos puntos en la tasa de interés pueden hacer una gran diferencia a través de los años. Por ejemplo, si uno ahorra 100 pesos por mes al 8% anual, luego de 30 años tendrá 150.000 pesos. Pero si en vez de recibir el 8%, uno logra recibir el 10% anual, entonces uno recibirá 228.000 pesos. Hay una gran diferencia entre 150.000 y 228.000. Es notable lo que un par de puntos pueden hacer a través del tiempo. Nosotros crecimos en economías de inflación y nos han enseñado a vivir el hoy. Pero en la nueva economía de mercado, en el proceso de globalización que estamos viviendo en el siglo XXI, usted y yo tenemos que aprender a vivir la vida a largo plazo y empezar a ahorrar, no solamente para el día de hoy o para esta semana o para este mes, sino ahorrar para los años por venir. Ahora, cuando uno invierte, siempre hay que tomar en cuenta que hay riesgos. Invertir en estos días no es una cosa de otro mundo. Unos 10 o 20 años atrás, invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, parecía una cosa solo para gente rica, de mucho dinero. Sin embargo, el día de hoy, con la llegada y el crecimiento de los fondos mutuos, invertir su dinero a largo plazo no debería ser más complicado que abrir una cuenta de ahorros en el banco local. Cuando hablamos de invertir sus ahorros, Mi recomendación es que busque una empresa de inversiones reconocida o un banco de confianza que le ayude en el proceso de invertirlos. No trate de invertir por usted mismo, ni trate de hacerlo por la Internet, y no se deje llevar por individuos o amigos que inviertan por usted. Busque una empresa reconocida, con una historia de por lo menos 20 años en el mercado, que tenga un buen nombre y buenas referencias. Hace un tiempo leí un artículo en Internet que explicaba las cinco clases de riesgos básicos que uno tiene que confrontar cuando uno invierta. El primero es el riesgo de inflación, el riesgo de que la inflación del país sea más alta que la tasa de retorno. Otro riesgo es el del crédito, y representa la posibilidad de que el gobierno o la empresa a la que uno le compra los valores se vaya a la quiebra o no pague. Luego existe el riesgo de interés, es el riesgo de que uno pierda el valor del mercado en los bonos. También está el riesgo de liquidez, o sea, perder la habilidad de convertir esas inversiones en dinero en efectivo rápidamente. Y por último el riesgo de mercado, que es la inestabilidad de los precios de los valores en la bolsa debido al comportamiento de las empresas y las condiciones políticas y económicas del país. Recuerde que en su país, el dinero que coloca en inversiones no está garantizado por el gobierno federal. Si usted coloca sus ahorros en una cuenta de banco y el banco va a la quiebra, eventualmente el gobierno sale de garante por ese dinero y le devolverá todo lo que tenía depositado. Pero si usted invierte en la bolsa de valores, por ejemplo, y la empresa en la que uno compró acciones quebró, ese dinero nunca le será devuelto. Entender los riesgos que uno tiene por delante y determinar cuánto quiere arriesgar determinará el tipo de inversión que uno habrá de hacer. El riesgo es una parte económica. Para encontrar más información acerca del tema del día de hoy, le recomendamos el libro ¿Cómo salgo de mis deudas? escrito por el Dr. Andrés Panaceau. Puede encontrarlo en su librería favorita. Bueno amigos, ¡Suscríbete! 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 Hola, te saluda Rodrigo Silva. Te invito a que escuches mi música aquí en Radio Vida en el 105.7 FM. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Estás escuchando Radio Vida. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en su programa Vidas que inspiran por Radio Vida. Mi nombre es Mario Rosas. Estamos todos los martes, ya lo sabe, todos los martes de nueve a once de la noche. Todos los martes tenemos aquí una cita con este programa de Vidas que inspiran y de verdad que les agradecemos a todas las personas que nos acompañan, de repente que nos ausentamos ahí y nos preguntan ¡Oye, no estuvieron! o algún comentario aquí en la radio de personas que que preguntan por el programa cuando no podemos estar como el martes pasado, de hecho, ¿verdad? Gracias, una disculpa primero y gracias por estar ahí al pendiente del programa. De verdad que lo hacemos con mucho cariño, sobre todo pensando en inspirar a las personas, a usted que nos escucha, a salir un poquito más allá. La verdad que que Dios dice su palabra que tiene planes de bien y no de mal, el deseo de Dios es de bendecirnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué conformarnos con vivir una vida digamos rutinaria, digamos así, del día a día, sin un plan, sin un propósito, ¿verdad? Donde Dios ahí pueda manifestar su gloria en nuestras vidas. Es la intención y aprender de personas, ¿verdad? Aprender de personas que han pasado por complicaciones, momentos difíciles, donde tomados de Dios martes de nueve a once de la noche y también pues a través de Facebook, ahí la raza. Mi buen Ruba, estábamos con el rollo de la limpieza espiritual, ¿no? Lo empezaron a hacer, ahí empieza a fluir la cosa, pero hay una personita por ahí medio, medio incómoda, ¿no? Sí, antes quiero mandar unos saludos a personas que aquí nos están escribiendo, solo al Beto, al Beto Blocks. El Beto Blocks, un buen Beto, ¿no? Ya subo por aquí también. El Eliú, un saludo al Eliú también, el Mimo, el Eliú Cota, a Efraín Soto, un amigo mío, de Transforma también, un gran saludo a Efraín, lo vi hoy en la mañana, y a Lix Camacho también, que nos está viendo en este momento. Saludos. Saludos a toda la banda. Bueno, ah, bueno, me quedé ahí, ¿no? Estamos haciendo la operación de limpieza espiritual en una esquina, justo en la otra esquina estaba un chamán, Seri, yo creo que era, haciendo, bueno, él no estaba haciendo limpiezas en ese momento él, pero sí se dedica a eso. Y estaba sentado en esos escalones, entonces un amigo, un compañero me comenta acerca de él, y le digo, ah, pues ustedes no se preocupen, hay que continuar haciendo la operación normal. Entonces, él como que siente carga por esta persona, va y se sienta con él en esos escalones a platicar con él, pues a tratar de tener una relación con él, una amistad, para presentarle a Jesús, y este, entonces yo vi que estaba platicando con él, y de repente él me grita, eh, Rubén me grita, y volteo, y este señor, anciano, estaba tirado en el piso, y me asusté, pues y salí corriendo a ver qué le había pasado, entonces este señor estaba con sus manos, sus rodillas en el piso y su frente en el suelo, entonces, como él se veía mayor el señor, lo levanté y le dije, señor, le pasó algo, está bien, no, 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 y se volvía a agachar, pero el señor estaba en esta posición, sus manos, frente en el piso, como postrado, como postrado de cuenta, entonces yo lo jalaba y se volvía a agachar, y lo jalaba y se volvía a agachar, y ya lo sentamos a la fuerza, y le pregunté que si ocupaba que le llamara una ambulancia o algo, pensé que se había desmayado, no, me dice, no, con los ojos cerrados, no, no, estoy bien, y ya lo sentamos, y le empezamos a sacar plática, ¿cómo se llama? Ya, como que se quedó dormido, lo curioso es que el señor no tenía aliento alcohólico, pues, de volar, Cualquier hubiera pensado que era eso, ¿no? Sí, que se quedó botado, pues, ¿no? Entonces el señor no tenía aliento alcohólico y se quedó como dormido, entonces le empezamos a hablar, señor, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Etcétera, no nos dijo nada, se quedó recargado en la pared como dormido, entonces, le empecé a sacar plática, usted conoce al creador, le empecé a decir, conoce al que creó toda la naturaleza, tratando de llegarle por el tema, ¿no? de ellos, y no me contestó nada, ah, bueno, entonces hicimos una oración tranquilo, ahí con él, de simplemente que Dios se revelara, ¿quién sabe qué le estaba pasando a este señor? En un trance, no sé, dormido, no sé qué le pasó, y simplemente que el Espíritu de Dios se le revelara en ese momento, como quién era él, y ya oramos por él, es todo, ¿no? continuamos haciendo la operación y estuvo súper bien, al rato llegan otros, esto ya no estaba yo, me fui a ver otras operaciones, pero al rato me cuentan que llegan otros dos, como de su misma etnia o de su misma tribu, y lo ven, y, hey, ¿qué tienes? y lo movían, hey, ¿qué tienes? vamos a chamanearle, decían, y sacaban como unas botellitas con no sé qué era, y se la ponían en la nariz y no reaccionaba, entonces, ya como que nos pusieron el dedo porque esa vez no habíamos pedido permiso, y ya nos mandaron al inspector de la plaza, entonces el inspector ya, bueno, pues, sinceramente yo no los quería levantar de aquí, pero les pusieron el dedo y les voy a tener que pedir que ahí estuvo, ¿no? pero pues ya teníamos como dos horas ahí, y nos fuimos, después de que Dios hizo un chorro de cosas, y al tiempo me cayó el 20 de lo que había pasado ahí, o sea, ¿cómo lo interpretas tú? en lo espiritual, pues que el reino de Dios se estableció en ese lugar y a este señor no le quedó de otra más que reconocerlo y postrarse en ese momento ante ese reino, o sea, solamente él sabe qué experiencia habrá tenido porque literalmente él estaba hincado y postrado su frente y sus manos en el piso, y yo sé que él tuvo un encuentro con Dios ahí, entonces para mí esa fue una experiencia muy extrema, ¿no? donde realmente estaba una versión moderna de Elías con los Baales, o sea, eso es lo que estaba pasando ahí, ¿no? recordando ese episodio, digamos, esa historia de Elías ahí teniendo este encuentro con los Baales, y a ver, grítenle más fuerte, a ver a quien escucha, ¿no? y esto era lo que estaba pasando acá en esta plaza, ¿no? a eso te enfrentas. Sí. Escuchaba en una ocasión también haciendo esta misma operación en el centro de la república, en San Luis, en Querétaro. Sí. Platícanos ese, está con la mano extendida. Sí, se estuvo bien padre. De México, a utilizar esas estrategias y dar talleres y con distintas congregaciones, entonces estábamos en una plaza en Querétaro y era una plaza que habían muchos como senadurías alrededor de esta plaza, de esas que tenían como las bancas afuera y Querétaro es muy bonito, es muy colonial. Entonces estaba lleno de sanadurías y en muchas había gente cenando, en la mayoría. Entonces pusimos el mismo puesto, en esa vez yo personalmente me puse mi traje y me hice una colita que tenía el pelo más largo y traía collares y todo y no llegaba gente a hacerse la limpieza espiritual. Entonces yo empecé a orar, Dios, manda a alguien, a la persona que tú quieras a tener un encuentro contigo. En eso una persona que estaba enseguida de mí como que era la encargada de un puesto de una senaduría estaba solo este puesto. Lo curioso era que este puesto estaba en la esquina poniéndolo así, era la mejor ubicación y no había nadie y en el resto estaba lleno de gente. Entonces esta señora se acerca y me dice yo creo en eso, me dice. Ah, sí, le digo, ¿cree en las limpiadas espirituales? Sí, me dice. ¿Quiere que le haga una? Sí. Bueno, le dije, ¿por qué? Por mi negocio, me dijo, me está yendo muy mal, me dice. No tengo ventas, no viene a nadie gente, me está yendo muy mal. Entonces la señora tenía una cara de aflicción, una carga. Imagínate, ¿no? La renta, los servicios, no tener gente. Una carga muy fuerte tenía. Entonces le digo a la señora, usted tiene muchas cargas, ¿verdad? Sí, me dice, y empezó a llorar la señora. Vamos a ir a hacer una limpieza espiritual, le digo, y empecé a orar por ella. La mejor limpieza. La mejor limpieza. Pum, un señor toma el control de ta, ta, ta. Y le dije, le quiere entregar su negocio a Dios para que Dios lo bendiga. Sí. Y repita conmigo, Pum y la señora empezó a entregarle su negocio, empezó a entregarle su vida. O sea, empezó a hacer todo esto la señora esta y tuvo un encuentro con Dios ahí. Empezó a llorar y ya le digo, ahora saque este papelito y era la promesa, ¿no? Entonces saca esta y ya no recuerdo bien la palabra, pero era como en mi angustia que le amé a Jehová y él me respondió algo así. O sea, al dedillo. entonces le dije, mire, ya vio lo que le salió. Le dije que en su angustia usted clamó a Dios y él le respondió y eso es lo que va a pasar. Le dije, Dios le va a responder porque usted clamó en este momento a él y yo me atreví a profetizar, no a declarar. ahorita va a llegar gente, le dije, no sé, pero ahorita va a venir gente y le va a comprar aquí. Y yo por dentro de mí dije, si no viene nadie, le voy a decir a mis amigos que yo vengamos a comprar aquí, ¿no? Mínimo nosotros tres, cuatro, para que se cumpla la palabra, ¿no? Pero me animé, pues, ¿no? A profetizar. Entonces, ah, sí, la señora estaba bien animada, terminó con otra cara, le dije, respire profundo, ¿cómo se siente ahora? Me siento mucho mejor, me dijo. Te lo prometo delante de Dios. Ve lo como tú quieras, pero en el momento en el que declaramos esa palabra, llegó gente y llegó y le dijo, ah, usted atiende aquí, sí. Ay, se fue la señora súper contenta y al rato llegó un mesero. Ya ni les pagó la limpieza usted. No, ya ni nos pagó la limpieza, es cierto. Entonces, el mesero, quién sabe dónde andaba, le mandó a llamar y llegó y me dijo, ah, ya llegó gente. ¿Viste? Le dije, Dios respondió en el momento, sí, me dijo súper emocionado y ya empezó a llegar gente de ese puesto en el momento, ¿no? Entonces, pudimos ver un milagro de Dios en ese instante. En el momento. Era similar, pero esta persona vendía una canasta con muchos dulces. Entonces, hizo lo mismo, pidió la persona oración para que le fuera bien en su economía. Oró por ella, le dijo que le iban a vender todos y en ese instante llegó una persona como que era un empresario, o no sé, y le compró toda la canasta. La canasta completa. Sí, la canasta completa a esta persona. Y vimos muchos milagros por el estilo. Entonces, Dios responde. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, si quieres ver cosas que nunca has visto, atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. Y eso es lo que hemos hecho. Cosas que nunca habíamos hecho. Algo atrevido. Algo atrevido. Y vas a ver cosas bien padres, cosas extraordinarias. Y pues son algunas cosas que han pasado con esa operación. Y hay muchas más historias, conociéndote ahí, que de repente nos juntamos, echamos la plática, y cada que nos cuentas, cada que nos platicas de lo que Dios está haciendo, de verdad, que eres de inspiración. Pudiéramos seguirle con este tema, ¿verdad? Contando más testimonios. Pero hay otros temitas por ahí que queremos abarcar también, teniéndote aquí en cabina, aprovecharlos aquí contigo. Pero de verdad, solo para cerrar, o lo podemos hacer en el siguiente bloque. ¿Qué palabra tú le puedes dar a una persona que está pasando ahorita por una situación complicada? ¿Qué palabra tú le puedes dar a una persona que está pasando ahorita por una situación difícil con sus hijos? ¿No? Pero algo que tú le puedas comentar a una persona que está en una situación complicada en ese momento. Vámonos a un pequeño corte musical. Estamos en Vidas que Inspiran aquí por Radio Vida. La gratitud arde en mi corazón Me dice vida y paz La luz a mí llegó La esperanza Por tu grande amor Bueno eres Y por siempre Dios Recibe adoración Bueno eres Y por siempre Dios Recibe adoración Aun sin merecerlo yo En ti tengo salvación Me dice vida y paz La luz a mí llegó La esperanza La esperanza Ayer Por tu grande amor Bueno eres Y por siempre Dios Recibe adoración Bueno eres Y por siempre Dios Recibe adoración 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¿En octubre, por allá? Fue, creo que octubre, cuando empezamos a traer los invitados de pastores jóvenes, ahí estuvo. Creo que fue octubre, ¿verdad? Tuvimos con él incluso un foro. Un abrazo, un abrazo, hemos estado orando ahí por la situación complicada que han pasado, ¿verdad? Como familia. Estamos con ustedes, carnal. Emma Moreno, pues ahí estamos de verdad conectados. Y hablando del foro, pues vamos a tener, ¿qué será el próximo, no próximo jueves de ya pasado mañana? No sé qué día va a ser. Sino próximo foro que hagamos en jueves, ¿verdad? Estará el buen Rubaterán, estará también Osvaldo. Osvaldo Burrell. Osvaldo Burrell y la invitada del próximo martes, ya también confirmada, Pati Montes. Pati Montes es, Jorge, ¿verdad? Pati Montes, el personaje de... Buenolia. Buenolia. Buenolia, ¿no? A veces yo le cambio mejor por eso pregunto. Buenolia, ¿verdad? Va a estar Pati Montes, ¿verdad? A lo mejor lo ubica en su personaje de Buenolia. Va a estar, va a estar aquí el próximo martes. Y con ellos vamos a tener lo que es el foro. Entonces va a estar muy padre. El foro tres. El foro tres, ¿no? Por ahí estamos checando si el buen Apsa de Vidaña también lo podemos tener y hacer un buen panel hablando en el sentido de las artes, hablando en el sentido de lo que podemos nosotros, generar en este rollo de las artes para llevar el mensaje. A final de cuentas es un medio, es una herramienta, es una forma a través de la cual nosotros podemos compartir y que hemos dejado, ¿verdad? Muy de lado, muy, muy, pues ahí en el estante y no usándolo como se pudiera hacer, ¿verdad? Tan fuerte que es a través de los medios, a través del arte en general. O cuando, en el mejor de los casos, producimos algo, en ese sentido, pues se enfoca o se le da solamente al mercado ya, digamos, cristiano, ¿no? Que es un poquito por ahí a lo que queremos movernos contigo aquí teniéndote en cabina, Ruba. ¿Por qué será esto? ¿Por qué hemos renunciado en general? Tú que empezaste con esas ideas locas, ¿no? Mencionabas algo de malabares, algo de todos estos rollos sirquense, también por ahí algo de pintura, ¿no? En algunas ocasiones he visto Konami, por ejemplo, que también fluye con el rollo, ¿no? De lo visual. ¿Por qué tú crees que lo hemos dejado de lado como este medio a través del cual podemos nosotros compartir de Dios? Esto viene sucediendo desde más o menos el año 500 y 1500. En ese tiempo la iglesia era no solamente la que inspiraba el arte secular, sino la que lo influenciaba. Entonces, por toda Europa se establecieron centros de enseñanzas cristianas para analfabetismo, para alfabetismo, educación. Y el cristianismo era el que inspiraba en todo tipo de arte. La iglesia, como te digo, no no más inspiraba, sino que era la que marcaba la pauta en la cultura, en las artes en ese tiempo. Pero sucedió algo muy interesante en donde viene siendo la época del Renacimiento, en los años 1500 y 1600 después de Cristo. Que los íconos del cristianismo empezaron a hacerlos pues escultura, pintura, etcétera, ¿no? Como los apóstoles, como a Jesús, etcétera. Santa Cena. Entonces, hubo un punto en el que los símbolos estos se convirtieron en objetos tan importantes para la gente que les empezaron a orar o a rezar o a pedirle a esos símbolos. Entonces, después viene el proceso de la reforma con Martín Lutero y donde denuncia muchas cuestiones de la idolatría en este caso. Y es cuando se comienza a apartar la iglesia, o sea, en vez de dejar de adorar o venerar a estas imágenes, dejaron de hacer arte. En lugar de entenderlo bien, retomar el camino, por así decirlo, que era un medio a través del cual... ...pasó a separar lo secular de lo divino. Antes no existía esta separación. Antes era el reino de Dios influenciando en todos los ámbitos. Entonces, en el siglo XIX se separó lo que es divino de lo que es... Secular. Secular, ajá. Entonces, en ese momento, este movimiento de santidad se separó todo eso y fue cuando abandonaron todas las artes. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pero, el arte en sí no es malo. Lo que pasa es que están pervertidas porque están en manos equivocadas. Entonces, fue cuando entró el humanismo, el ateísmo y hasta el anticristianismo que tomó la pauta de las artes. La respuesta o la condición actual de las artes en general... ...en el movimiento en general en el mundo. Está así el contenido porque están manos equivocadas. Porque las personas que lo están utilizando están disipulando lo que ellos conocen, lo que ellos tienen. Su verdad, su perspectiva de la vida, hablando en términos del buen Jorge García, que le mandamos un saludo, un abrazo. Su cosmovisión de la vida, ¿no? Por ahí había un dato también que se me hizo muy interesante con él, precisamente, con Jorge García, en el curso que tiene de ministerios integrales. ¿Verdad? Muy bueno, muy, muy recomendable. ¿Verdad? Este curso que imparte Jorge García a través de Partners in Christ o PC, ya cambió un poquito el nombre. El punto es donde la iglesia, también por ahí de esos años, siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, era la fuente o el lugar donde se generaba la mayor cantidad de obra social. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y vino por ahí un pensador, un ideólogo, ¿verdad? Que pues ahí viene el proceso, cómo va bajando estas tendencias hasta llegar a nosotros como cultura en general, como el pueblo en general. De separar, ¿no? Yo creo que fue parte de esto que tú mencionas, este movimiento de santidad, donde la obra social, la obra de ayuda humanitaria, se separó, se quitó de las manos de la iglesia y lo tomó el Estado, lo tomó el gobierno. Donde ahora nosotros les vamos a dar o vamos a suplir, ¿verdad? A las personas de escasos recursos, pues el apoyo o los niños huérfanos o las viudas, los ancianos, todo esto el gobierno los adoptó como carga. Cuando antes era parte del trabajo social de la iglesia, ¿no? De la influencia que tenía la iglesia. Y pues tenemos cantidad de textos en la escritura que nos hablan en este sentido, de que pues no debemos de descuidar al huérfano, a la viuda, ¿verdad? A los ancianos. Donde, a final de cuentas, las máximas de Jesús, de amarlo a él y amar al prójimo, pues ahí están inmersas, ¿no? Y cómo nosotros como iglesia hemos renunciado a esta parte, ¿no? Más allá de las artes. Y pues ha vuelto una cierta comodidad. ¿No será también eso en relación a las artes? Como de repente se puede complicar el tema. Lo más cómodo es decir, ¿sabes qué? Mejor le cerramos la puerta y pues nos quedamos con la pura música, que es también un arte y que es el que más se ha hecho uso dentro de las iglesias. Sí, el arte hay que entender que nada más es una herramienta, pues es un medio de comunicación nada más. Exacto. El problema es que lo satanizamos, pues. ¿Y por qué es eso? Es porque está en manos equivocadas. Entonces necesitamos utilizar las artes en general para poder disipular a las naciones. Hay un proceso muy interesante en el que hacían cultura a través del arte. Aquí viene, ¿no? Es relacionado, yo también lo aprendí en el Ministerio Integral con Jorge, que era primero los filósofos o los teólogos, eran los que pues… Los pensadores. Los pensadores, ¿no? Los que creaban estos conceptos, estas ideologías. Y ellos se lo pasaban a los artistas. Estamos hablando de tiempos atrás, ¿no? Entonces los artistas… Pero eso se mantiene, ¿no? Eso se mantiene ahorita en las tendencias que se generan. Sí, así. Yo ahorita te voy a contar algunas cuestiones actuales. Pero entonces ellos le pasan, los filósofos o los pensadores le pasaban las ideas a los artistas y ellos comenzaban a plasmarlo en sus obras de arte, cantándolo, pintándolo, etc. Entonces empezan a promover estas ideas con el arte porque el arte es un arma tan poderosa que te puede hacer… o sea, puede hacer que la gente acepte un concepto de una manera más sencilla a que se lo hablemos. Te conecta con tus emociones. Hay una frase que dice Junio Zapata que me encanta, que dice que ciencia es Dios acercándose al hombre y arte es el hombre acercándose a Dios. El arte es una cuestión espiritual. Por eso es que cuando escuchamos música, cuando vemos una película y una obra de teatro, la piel se nos enchina, sentimos emociones. Hay algo espiritual en las artes. Totalmente. Entonces cuando cargamos esa herramienta que es por sí sola espiritual, pues de un contenido, de principios bíblicos, pues es una bomba. Entonces los filósofos pensadores le pasaban los conceptos a los artistas. Los artistas lo creaban y lo promovían en sus modos de arte y esto lo adquirían los profesionistas. Y ahí es donde los profesionistas hacían leyes, políticas, economía y haciendo leyes y todo este rollo de política, ya bajaba al pueblo. Y actualmente es así también. Bien, pon atención a esto. Antes de que se apruebe una ley, empezamos a ver una agenda en las películas de esos temas. Por ejemplo, antes de que sucediera la cuestión del tema de matrimonio igualitario y todo esto, empezamos a ver series, películas, música, videos musicales con muchas parejas homosexuales. Entonces empiezan a hablar el tema a través de los medios. ¿Y qué pasa después? Empiezan a adoctrinar. A adoctrinar o disipular, ¿no? Entendiéndolo nosotros. La gente lo empieza a ver, lo empieza a aceptar, lo empieza a aceptar, lo empieza a aceptar. Ah, sí, es normal, es normal, es normal. Es lo que te digo, es parte del poder de las artes. Entonces, hay un punto en el que se vuelve como común a culturizar esto que toca las puertas, pues ahora sí que de los gabinetes, del gobierno, de las cámaras y ya empieza a influenciar ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la iglesia? Pues que tenemos que estar ahí. Que tenemos que estar ahí. Vamos, vamos, perdóname, perdóname, tenemos un cortecito y da para mucho, ¿no? Da para mucho este tema, da para mucho y es parte de lo que, o básicamente lo que vamos a estar hablando en el siguiente foro, pero cerramos ahí con algunos comentarios con el buen Rubaterán aquí en Vidas que Inspiran por Radio Vida. Hoy estamos en la casa del pastor Rodolfo. Rodolfo, líder de la iglesia que más rápido ha crecido en esta área. Oh, gracias Francisco, me llamo Adolfo. Claro, dime Alonso, ¿en dónde se encuentra tu iglesia? Bueno, Sara vive a dos cuadras, Memo y su familia viven junto a la carretera y Cintia vive... No, 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 no me refiero a dónde vive la gente, sino en dónde se encuentra tu iglesia. Pues Francisco, te estoy diciendo, Cintia tiene un departamento... No, 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 la iglesia, el edificio grande, con campanario, bancas y un órgano grande. Los discípulos no tenían nada así. Pero, ¿en dónde se reúnen? Ah, aquí. Pero esto es una casa, no tiene vitrales. Pues la Biblia dice que debemos juntarnos para animarnos los unos a los otros. No importa en qué tipo de edificio nos reunamos, siempre y cuando adoremos juntos. Ajá. ¿Y qué problemas tienen al reunirse en una casa? Eh, solo el poner y quitar las sillas. ¡Ajá! ¡Las sillas! ¿Y ya lo escucharon, amigos? Eh, Francisco... ¡Una iglesia en crisis! No es tanto problema. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio, en lifelinepro.com. ¡Ey, a dormir! ¡Ya es tarde! No, todavía no. Papi, me cuentas un cuento. Si tus hijos aún te piden un cuento antes de dormir, te invitamos a escuchar tu historia favorita. Todos los días a las nueve de la noche, el tío Daniel y la tía Elena te contarán una historia llena de valores, emociones y aventuras. ¡No te la pierdas! Invita a toda tu familia. Antes de dormir, que tus hijos escuchen una historia de amor, fe y esperanza. Tu historia favorita. Todos los días a las nueve de la noche por Radio Vida. Yo en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¡Uy, ey, ey, ey! Los niños cantan también. Yo no estaré, volví a nacer. La inspiración viene de arriba, y nosotros en Radio Vida la compartimos contigo cada día. Encontré la pastel y el agua mansa del remanso. Estamos de vuelta, estamos de vuelta, ya cerrando casi programa de esta noche, de este martes treinta de enero. De verdad que, no sé si soy yo solamente el que se le hace que va muy rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Será que entre más grande, no sé cómo andas tú, verdad, con esos temas, ¿no? Como que entre más grande ya dices que la vida, oye, ¿dónde se me está yendo, no? De morro, de joven, dicen, no, pues órale, y nos desvelamos, y no pasa nada, y un año que pierda de la escuela, ¿no? De esa experiencia de vida, ya saben los morros cómo se ponen acá de filosóficos, ¿no? Pero ya entre más grande dices tú, órale, el tiempo, ¿no? Hay que aprovecharlo, hay que redimirlo, y pues ahí en el programa simplemente ya se nos fue prácticamente el programa de esta noche. Gracias a la banda que ahí ha estado conectada, le invitamos a seguirlo compartiendo, ¿verdad? De verdad, estuvimos leyendo algunos comentarios, saludos a cada uno de ustedes, de verdad que por ahí anduvo conectado. Pero cerrando ahí, que será parte de lo que vamos a estar tocando en el foro, que tendríamos próximamente, en dos jueves más, yo creo, lo que va a ser este foro con Osvaldo Burruel, contigo Rubén, Apsa Vidaña, por ahí también lo vamos a tener, y Patti Montes, que la tendríamos este próximo martes, tocando este tema de las artes. Entonces, tú nos dices el proceso en el cual se ha ido, se va bajando esta agenda, esta tendencia, estas ideologías, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que la iglesia esté ahí. Exacto. Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho, la ilustración, que es cuando David estaba huyendo de Saúl, está en 1 Samuel 21, capítulo 21, versículo 8. Está David huyendo de Saúl y va a dar con un templo con un sacerdote que se llama Aimelec. Entonces, está David solo y no trae armas ni nada. Entonces, llega David a este templo, ahí en 1 Samuel 21, y le dice al sacerdote, oye, me viene persiguiendo el rey, ¿tienes un arma o algo? Porque ando libre, no traigo nada. Entonces, el sacerdote le dice, pues, ¿sabes qué? La única arma que hay aquí es la de Goliat, el filisteo que tú mataste. Ahí está si quieres agarrarla. Imagínate el espadón que era, ¿no? Exactamente. La expresión de David dice, dámela, dice, ninguna como esa. Y acuérdate, las dimensiones de esa espada, pues, era de un gigante. Entonces, David dice, dame esa espada, ninguna como esa. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el arma del enemigo del pueblo de Dios, ahora está en las manos de un hijo de Dios. Actualmente, el arte y la cultura son el arma del enemigo de Dios. Entonces, es un arma muy poderosa, ninguna como esa, diría David. ¿Pero qué es lo que pasa? Que necesitamos que esté en las manos de un hijo de Dios. Que le empuñe, ¿no? Exacto, porque es un arma poderosísima, pues. Entonces, Ah, pues si usamos artes, vamos a decir, ¿no? Nada más la música y la danza cuando mucho. Pero, aparte, ¿dónde la estamos usando? ¿Cuál es nuestro mercado? Hablando en el sentido de mercadotecnia, ¿no? De economía en general. O sea, un mercado que ya tenemos, ¿no? Ya está disipulado, pues. Todo lo que producimos en relación a las artes es para consumo interno. Yo le decía a Osvaldo, tú eres producto de exportación, hablando en estos términos, ¿no? Donde, pues, no te quedes aquí en casa en el sentido de que tu público sea solamente el cristiano, ¿verdad? El que compartimos la misma fe, sino que vayamos a otras áreas, a otras latitudes, a otro mercado, porque tú eres un producto de exportación y te lo digo también a ti, ¿no? Sí, y no nomás la música, pues. O sea, están las artes plásticas, está la pintura, está el teatro, está... Hay muchísimas, la poesía, la escritura y contenido tenemos hasta para tirar para arriba. Hay mucho talento en la iglesia. Hay muchísimo talento porque hemos heredado este don del mejor artista, que es el creador. Dios, ¿no? Que su mejor obra de arte, pues, es la creación. El punto es eso, pues, ¿dónde estamos siendo luz? ¿En un lugar donde ya hay luz o en un lugar donde se necesita porque está oscuro? Entonces, ¿el arte qué hace? El arte disipula. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice Jorge, que dice, el arte tiene la capacidad de disipular una nación. Si nosotros comenzamos a disipular a través de las artes, utilizar las artes, vamos a disipular una nación, vamos a transformar mentes. Pero, ¿dónde se hace eso? ¿Dentro de un templo? Por supuesto que no. O sea, es tiempo de tomar las películas en el cine. Es tiempo de tomar las radios seculares. Ahora se utiliza ese término. Es tiempo de tomar estas áreas para poder impregnar con estos ideales y principios de Dios. Y usando lo que tú dices, romper con eso de lo secular, que también nos hizo mucho daño. No hay una separación. No, no. Por ejemplo, son medios nada más. En el caso de los judíos, el judío es judío, de tiempo completo. No es judío cuando va solamente a su Shabbat, sino que en su economía, en su familia. No, por mencionar alguna religión. Y nosotros parece que no es así. Pues nuestra creencia es de sábado o domingo, por así decirlo. Y entre semana, pues nos regimos por lo que dice en el trabajo o en el área donde cada quien se desenvuelva. Actuamos en base a las reglas que ahí están. Y no es así, pues. No podemos hacer esa separación de lo secular y lo santo, lo profano y lo santo. Eso no podemos hacer esa separación. Nos ha hecho bastante daño. Entonces, necesitamos retomarlo, Rubén. Sí, como lo comenté, desde el año 1600, 1500, en el siglo XIX, la iglesia lo dejó. Porque era la iglesia lo que lo tenía. O sea, nosotros éramos los principales influyentes en el arte para el mundo. Lo dejamos ir. Entonces, alguien lo tomó. En este caso fue el enemigo. Entonces, necesitamos volver a tomarlo. Inspiración tenemos hasta para tirar para arriba. Y la gente necesita ese arte. De un hijo de Dios, una de sus características principales, yo así lo creo, debe ser la creatividad. Claro. El tener esa capacidad de crear. Y para eso Dios nos ha llamado para ser creativos y marcar el rumbo. Tener nosotros el rumbo hacia donde llevar a una generación, a una humanidad. No solamente a los que se congregan en una iglesia, sino influenciar la sociedad por completo. Cierra, cerramos con esto. Quedó pendientito de un bloque anterior. Algo que tú nos puedas compartir en relación a lo que primeramente hablábamos. Esa persona que tiene alguna necesidad, usando ahí la parte de la limpieza espiritual. ¿Qué tú le puedes decir a una persona que está en algún momento complicado de su vida? En una situación difícil, económica, física, emocional, no sé. ¿Qué palabra tú le puedes dar? Hay dos palabras que vienen en la Biblia que en lo personal me fortalezco en ellas o me apoyo en ellas. Una es clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la promesa es que si nosotros clamamos a Dios, Él va a responder. Y la otra es que Él tiene planes y pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces ahí está la clave. Él tiene buenos pensamientos para ti. Él tiene buenos planes para ti. Él desea y tiene una idea hacia tu vida que es buenísima, muy buena. Lo que tenemos que hacer es clamar a Él nada más, entregarnos a Dios, encomendarnos a Él. Y Él es bueno, Él es bueno. Él tiene buenos planes y va a suceder algo bueno en tu vida si tú le entregas tu vida a Dios. Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Rubén. Gracias a mí por acompañarnos aquí también en cabina, ¿verdad? Ahí la esposita de Rubén. Muchísimas gracias Ruba. Estaremos viéndonos entonces en el foro próximamente. Ok. No, próximamente y vamos a hablar sobre este tema que yo sé que te apasiona, ¿no? En cuanto empezamos ahí a tocarlo. Jesús utilizaba las artes. Totalmente. Ahí te la dejo. Un ejemplo rápido. ¿En qué? ¿Un ejemplo? No, pues ahí te la dejo. Jesús utilizaba las artes para dar a conocer los principios del reino. ¿Cuál? Pues la declamación. Las parábolas, exactamente. Las parábolas, pero al final de cuentas era oratoria, ¿no? Como tipo fábula. La oración, la oratoria, imagínate el orador que ha de haber sido Jesús, no solamente lo que hablaba, sino cómo lo hablaba. Sí, y era para que la gente lo entendiera, porque era una forma artística del tiempo de Jesús en la que muchos pensadores utilizaban esa declamación que es la parábola. Pues Jesús era entendido en los tiempos. No, si este cuate sabe, no, no, no. Parece que no, pero ahí como que más o menos. No solamente es freak, sino que también le entiende, ha leído. Así que nos vemos próximamente en el foro. De verdad, estén pendientes porque los dos anteriores que hemos hecho, ¿verdad? Muy, muy, muy padre. Nos le hemos pasado la raza. Muy buenos comentarios ahí en redes sociales. Ese foro solamente es en Facebook, a través de Radio Vida, pero solo en la parte de Facebook en vivo. Así que vamos a estar ahí bien pendientes con el buen Ruba. Próximo martes, les comentamos, está Pati Montes ahí ya confirmadísima. Con Buenolia. La Buenolia. ¿Va a ir la Buenolia o va a ir la Pati? Va a ir Pati. Me interesa conocer a Pati, ¿verdad? En el personaje, ¿verdad? Está muy padre lo que ella hace, pero me interesa esta parte de conocer a la persona. Ahí de repente a lo mejor se nos transforma, pero quiero conocer a Pati persona, ¿no? No en el personaje, ¿verdad? Que ya aquí en Radio Vida lo hemos visto y con muy buena respuesta. Gracias, Ceri, también. Ahí en los controles, saludos ya. A todos, Marquitos va llegando, pero pues ya nos vamos, Marcos. Ahí se va conectando. Saludos, Marcos. Le ponga de nuevo desde un principio, ¿no? Le de play. Regrésale ahí. Recién desempacadito acá el buen Eri de Los Ángeles y aquellos rumbos, pero con todo, ¿no, Mieri? Se le Mieri. Aquí andamos de vuelta. Aquí andamos de vuelta, Mario, sí. Retomando aquí la agenda. Sergi, también ahí en redes sociales. Muchas gracias, canalito. Y esto fue el programa de nuevo, pues gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue el programa de este treinta de enero, treinta de enero, se nos fue enero, el primer mes del año, nos quedan once, así que hay que hacerlo, hay que hacerlo que valga la pena este dos mil dieciocho. Gracias. Esto fue Vidas que Inspiran por Radio Vida. Buenas noches y a dormir. Radio Vida, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, en el...